Ok, buenas tardes. Mi nombre es Marisa Jorge de República Dominicana. En la exposición temprano mencionaron que la prensa en su momento hace tiempo fue el cuarto poder. Yo quiero saber qué ha cambiado, porque entiendo que aquí todos somos periodistas. ¿Por qué se ha perdido la línea de seguir siendo ese cuarto poder que tiene, posee y expone la verdad de los pueblos? ¿Qué nos ha hecho cambiar nuestra verdad por los recursos que pudieran ofrecernos los políticos o los dueños de los medios? Muchas gracias. La falta de valores, la ética, la moral. Se perdieron. Entonces coincido con Lufti que valdría la pena una nueva generación que venga educada con nuevos valores, ya que los periodistas actuales se dejaron corromper. El cuarto poder es la corrupción y también la pobreza la que hace que los periodistas ya no sean un cuarto poder, sino que se hayan convertido en personas comprables. Hoy en día, sobre todo en los países nuestros, como el suyo y el mío, los periodistas son comprados. Y al ser comprados, ya los valores como la ética y la moral caen al suelo porque lo que prevalece es el dinero. Ok, creo que esa es la pregunta. No tenemos tiempo para otra pregunta. Lo siento decirte esto.